Buenas noches, señoras y señores. Esto es Debate Abierto. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Torca, vamos a hablar hoy de educación. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Guillermo. Muy bien. Un tema que me apasiona, dicho sea de paso, por todo el recurso que tenemos en Panamá y cómo podemos llevar la educación. Oiga, utilizo las palabras del presidente de la República. Hacer esa estrella, que es lo que se quiere hacer realmente de la educación. Y tenemos, obviamente, un panel de profesionales expertos con experiencia en la materia. Y bueno, vamos a arrancar ya. La educación tiene un problema crónico, así que es un gran reto el que van a tener que enfrentar las nuevas autoridades. Pero como dice Dorca, el día 24 de abril, el entonces candidato Laurentino Cortizo escribió en el diario La Prensa lo que sería tal vez como un plan de gobierno, pero resumido, no tan largo, creo que eran 700 palabras más o menos lo que tuvo que hacer. ¿Te acuerdas que los candidatos tuvieron que hacer? Voy a citar entrecomillado. Él dijo, él habló de cuatro pilares, pero habló de una estrella. Y cuando él dijo una estrella, dijo, lo estoy citando comillas, La estrella que iluminará nuestro gobierno será una educación de calidad, en valores y para la vida, que dignifique al docente, que genere profesionales, mano de obra calificada y prepare para el trabajo. Y añadió que implica dotar al país de un sistema educativo eficaz y eficiente. Y cierra diciendo, el país posible se hará con el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahí resumo yo una promesa de campaña hecha realidad hoy que tenemos ya a presidente Cortizo, comprometido con lo que es, y hablando de ese compromiso, aquí hay dos personas que van a hablarnos acerca precisamente porque son parte de ese reto, de ese desafío. Buenas noches aquí al viceministro administrativo del Ministerio de Educación, José Pío Castillero. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. El viceministro de Infraestructura, el señor Ricardo Sánchez. ¿Cómo está, viceministro? Bien, gracias. Aquí nos llegan de dos en dos, ¿cuánto es educación? La infraestructura, los dos son importantes. También está el señor René Quevedo, él es consultor de inserción laboral. Esto tiene que ver a educación con las posibilidades de elaborar, de trabajar. Bienvenido, don René. El profesor Humberto Montero, que es un dirigente magisterial. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y el dirigente magisterial también, Edi Pinto. Salud. Tenemos el balance perfecto, Dorca. ¿Ok? Así que comienza usted, por favor. Claro que sí. Yo creo que el señor Quevedo tiene que estar tomando aspirina todos los días porque él ve esa realidad que no encaja con educación y lo que realmente pasa en la realidad, esa inserción laboral. Pero vamos a arrancar por los viceministros porque yo creo que hay mucho que hablar sobre este tema. Por ejemplo, sé que han habido recorridos de las escuelas, la infraestructura. En algún momento conversaba con la ministra de Educación y decía, Dorca, son 700 millones de dólares que necesitamos para reparación de escuelas. Y sabes qué, no hay ese dinero. Ahí ya hay un problema por la expectativa que hay cuando entra un nuevo gobierno de que las cosas puedan ser más fáciles. Pero hay problemas que persisten. Pero acá tenemos al viceministro José Pío Castillero, que también tiene que ver con mantener ese educador en la mejor condición. Por ejemplo, trámites de pagos a docentes. Y a lo mejor vamos a arrancar un poquito por aquí. ¿Qué tanto se ha podido hacer en estos primeros días de gobierno? En lo que estoy seguro que se han encontrado con distintas realidades, cosas que quieren hacer, pero también algunos obstáculos que en el camino se encuentran. Viceministro, bienvenido. Gracias. Resumes perfectamente la realidad. Lógicamente hay entusiasmo para mejorar. Esa es la directriz del señor presidente. Sin embargo, nos encontramos con lo que te señaló la ministra, el tema económico. A pesar de eso, el presidente de la República ha hecho un esfuerzo, efectivamente, y en este mes de septiembre estaremos pagándoles alrededor de 26.397 docentes y administrativos. Permítame, incluye a los que están en el Panamá profundo, esos que nunca les pagan, que la han pagado atrasado. ¿Usted se refiere a los de áreas de edificios? Por supuesto. Yo diría el Panamá profundo, que implica el hecho de... Digo el Panamá profundo porque muchos de nosotros no tenemos idea de dónde van a prestar sus servicios ellos. Y aquí en este programa nosotros hemos combinado ministro tras ministro o ministra, en ese sentido de que hay que respetar la dignidad, la dignidad de los educadores, sobre todo eso que son más esforzados que los que están aquí en Panamá con aire acondicionado. Yo diría, a ver, ¿usted cómo va a hacer con esa misión que tiene ahora usted de cambiar ese destino desafortunado, no? Bueno, en esa dirección estamos. ¿Ah, sí? Sí, indudablemente que nos encontramos con algunas dificultades muy propias en una entidad compleja. Imagínese que el pago a ese grupo de docentes durante el mes de septiembre o en este mes va a significar 10.5 millones de dólares. Oiga, pero se le debe a bastantes docentes, 26 mil. No, y eso no es todo, son 36 mil docentes. ¿Y esos 10 mil dónde están? En distintas áreas del país. Y son por vigencias expiradas. Se llama vigencia expirada, pero podríamos decir que las vigencias expiradas significan, por ejemplo, trámites de ascensos de categoría. El educador, cuando obtiene un título adicional al que le permitió entrar a dictar clases o al ministerio, se le paga por eso. Y se le paga desde que usted registra el diploma. Lo cual genera, indudablemente, por la cantidad de docentes, unas sumas considerables. ¿Pero sabe que la tecnología supera cualquier tipo de problemas que haya? O sea, el ministerio de educación tiene ya hoy día algún tipo de programa tecnológico donde pueda viabilizar, facilitar más todavía y ordenar más las cuentas por pagar, en este caso, a los educadores. ¿Tienen ese tipo de dotación ustedes? Sí. ¿Dotación? Yo me imagino, estoy claro, ¿no? O sea, indudablemente que eso genera otros inconvenientes porque por la cantidad de docentes, tenemos 46 mil más o menos docentes y 15 mil administrativos. La tecnología tiene una complejidad para estos casos. Y expertos también. Claro, pero, a ver, se critica mucho, se dice mucho, lo cual yo comparto, de que no se le paga al docente, lo cual me parece incorrecto, pero se genera una serie de inconvenientes para lograr eso. Por ejemplo, el Ministerio de Educación no deja de nombrar docentes durante todo el año, por múltiples razones. Los educadores que nos acompañan saben perfectamente que hay fallecimientos, licencias, renuncias durante todo el año. Y el Ministerio de Educación tiene que nombrar su reemplazo. Y para eso tiene que conseguir el tema económico, porque hay que conseguir unas partidas para lograr el nombramiento de ellos. Por eso la gente dice, ¿pero por qué no me han pagado? Sí, no le hemos pagado porque eso toma un trámite con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ese gran paso burocrático, a ver, no podemos vivir toda la vida dentro de ese Estado gordo, obeso, grasoso, póngalo como quiera. Hay que comenzar a quitarle esa grasa al Estado. Y hay que hacerlo con voluntad política, pero sobre todo con decisión. Se requiere tomar decisiones. A ver, yo entiendo que hay ministerios grandísimos, hay instituciones como la Cádiz de Seguros Sociales grandes. Pero no podemos vivir anclados al siglo pasado, estamos en el siglo XXI. Yo hablo de tecnología porque ese es el ritmo que lleva la humanidad hoy día. La tecnología es la luz que nos lleva a nosotros hacia el futuro. Cuando yo hablo de que el Ministerio de Educación tiene el deber y los trabajadores el derecho de esperar que la tecnología viabilice, facilite el compromiso de pago. Ok, que ellos tienen, yo creo que tiene que haber una fórmula, no puede ser que sea el único ministerio que no pueda apelar a la tecnología. Pero no la tienen en este momento. Es por esa la pregunta. Sí existe, pero no lo esperado. Ah, ok. En esa dirección vamos. Ah, ok. Se están implementando los mecanismos para lograr eso. Que se establezca un mecanismo, como tú lo sugieres, que efectivamente viabilice un pago inmediato. Ok. O más rápido. O más rápido, claro, porque de todas maneras tiene un trámite burocrático muy propio de entidades como el Ministerio de Educación y otras más. Dice Ministro, yo voy a dejar un tema ahí, porque para avanzar y abarcar otras cosas, pero que no se nos olvide. Creo, si la memoria no me falla, que este año hay un compromiso de aquellos 300 dólares, aquí hay dirigentes magisteriales, que fue un compromiso de hace dos gestiones pasadas. Ahí hay otro dinero que habrá que desembolsar. Eso ya está contemplado. Sí, correcto. Los educadores pueden estar tranquilos de que van a recibir ese aumento. Perfecto, perfecto. Muy bien. Qué buena noticia. Que comencemos con buena noticia. Qué bueno. Le íbamos a dejar al final, pero si está el dinero, pues es extraordinario. La noticia ya no puede esperar hasta tarde. Claro, verdad. Mejor, la soltamos al inicio. Sí, 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 sí. Así mismo. El presidente es preocupado por eso. Ya tuvo incluso el presidente una reunión con los sectores magisteriales en la presidencia, donde hubo un conversatorio amplio, objetivo, científico, donde él se comprometió indudablemente a las partidas necesarias para el pago correspondiente. ¿Eso cuándo va a ser? ¿A partir de qué mes? ¿En qué mes corresponde eso? Bueno, hay una figura, un decreto que regula eso, pero no tiene una fecha exacta. Dice en el 2020. A ver, otra de las particulares. No quiero nada más concentrarme en un punto. Tenemos mucha tela que cortar en esto y tener dos viceministros, un hombre como el señor Quevedo y también representantes del gremio de los profesores. Usted maneja la parte de edificación. Usted tiene que ver con la parte de la infraestructura. Es un hecho conocido que todos los años, y eso debe ser motivo de vergüenza por no decir escarnio, todos los años sabemos cuándo inicia el año escolar y cuándo termina. Sin embargo, nunca hasta ahora las escuelas están listas para el inicio del año escolar. La educación tiene que ser de calidad, sí, pero también tiene que haber algún tipo de calidad en cuanto al entorno, al ambiente de los estudiantes. Entonces, ¿cómo van a ser ustedes para, voy a ser benigno, a romper ese hechizo de que no hay manera de que los planteles escolares estén listos a tiempo? ¿Cómo lo van a ser ustedes, viceministro Sánchez? Bueno, es una tarea... Es una buena noticia, igual que dice el otro. Sí, es una tarea complicada. Siempre ha sido un reto, son muchos colegios, son más de 3.200 instalaciones educativas en el país. Se necesitaría mucho personal y muchísimo dinero para decir, en dos meses las voy a tener todas listas. Sin embargo, nosotros ya nos hemos puesto una tarea, ya el presidente dio instrucciones para que entidades acuerpen al Ministerio de Educación, entre obras públicas, vivienda, los estamentos de seguridad, que todos los años también dan un aporte. El gobierno debe ser un puño. Exactamente. Donde estén todos incorporados. Y inclusive hasta con recursos, porque se está también pidiendo apoyo a otras entidades para que podamos, Dios primero, en el nuevo año escolar tener por lo menos la mayoría de las escuelas. Siempre va a quedar una que otra que por algún motivo logístico no se haya podido completar. Eso es normal en este tema de construcción, pero ya nos hemos puesto el reto y tenemos la instrucción de atacar la mayoría de las escuelas antes del periodo. Viceministro, en el recorrido que usted ha hecho y de repente mientras usted habla vamos a estar observando algunas de esas imágenes donde el Ministerio de Educación, ustedes como autoridades han estado allí, ¿en qué lugares las escuelas están más deterioradas? Porque sé de boca de la ministra que hay lugares donde tú te vas para una escuela, tú para la biblioteca, tú quédate en este restaurante, la escuela no ha tenido ningún tipo de avance, el dinero, voilá, desapareció. Y entonces ahí hay un problema grave y serio donde no hay una infraestructura donde los estudiantes pueden estarse preparando y menos los educadores impartiendo esas clases. Sí, nosotros nos encontramos con una gran cantidad de proyectos en ejecución, sin embargo, con un déficit económico muy grave. No había con qué hacerle frente a los pagos de las cuentas. Haciendo un balance andábamos por alrededor de unos 70 millones de dólares que íbamos a necesitar para poder darle la continuidad hasta diciembre de todos esos proyectos que están en ejecución actualmente. Son más de 150 proyectos que están actualmente trabajándose en el Ministerio de Educación. Sin embargo, como todo, ¿no? Hay contratistas que en un momento dado tuvieron algún problema, otros que por el juegavivo se fueron y hemos tenido que, a través de las aseguradoras, retomar esos proyectos y garantizarles a los estudiantes y a la comunidad educativa que vamos a terminarles su proyecto. Adicional a eso también nos encontramos con las aulas temporales, aulas que la verdad que no son las condiciones para que unos estudiantes puedan estar. Y esas temporales se han convertido en permanentes porque visitando La Chorrera, la Escuela Costa Rica, tiene cinco años de estar en aulas temporales. Eso es inaceptable. El top de haber eso siempre. Entonces hemos estado y estamos proponiendo un método constructivo de manera que podamos darle esa temporalidad con una mucho mejor calidad a esos jóvenes. Hay un dolor de cabeza también que viene para esta escuela, Cristóbal Adán Nurriola. Creo que el Cuerpo de Bomberos acaba de determinar, no pueden seguir en este plantel, pero también las autoridades educativas han dicho, no tenemos donde ubicar lo que vamos a hacer con ustedes. Ahí realmente hay un tema serio, severo, y me imagino que esto se repite y replica en otros lugares. Es correcto. Aquellas estructuras que técnicamente no van a poder soportar la carga de los estudiantes, entonces vamos a hacer unos módulos temporales, pero no con madera, sino de estos tipos de contenedores temporales con sus aire acondicionados. Ya estamos en las investigaciones con ciertas empresas que suplen este tipo de producto para que sobre todo en ese colegio que ya se firmó el contrato de su nuevo colegio y ya estamos próximos a dar la orden de proceder en próximos días. Tenemos la esperanza entonces de que ustedes van a romper la temporalidad y llevan realmente a que se cumpla eso un término corto para suplirlo de una adecuada educación, un buen plantel. Así es, haremos lo humanamente posible para que se pueda hacer. Muy bien. Dile más, aquí en Debate Abierto. Muy amigos, hemos estado experimentando en los últimos años una de las peores crisis educacionales en la historia de Panamá. Hemos visto cómo se ha ido de a poco o de a mucho deteriorando y al punto que Panamá tiene un rezago comparado con otros países en cuanto a la calidad de la educación. La parte cualitativa es importante, pero más todavía lo es la parte cualitativa. Eso es calidad. Claro que sí. Oiga, en el receso vino un tema ahí y felicitaba yo al viceministro. Digo, qué bueno, que usted ha venido con buenas noticias. Los dos han venido con buenas noticias, pero veía a los extremos los dirigentes magisteriales y dice, bueno, es que queremos saber cuándo es que se va a hacer efectivo en el 2020 ese pago. Creo que hay algo como que puede ser tanto en enero como eso puede ser a diciembre del 2020, viceministro. Eso es lo que no definió. Eso es lo que no definió fue eso. Es el 2020 y probablemente en julio del 2020. En julio. Ah, también falta ya. Julio del 2020. Hay una fecha específica. Señor Quevedo, decía yo al inicio que usted, como una persona que trata muy a fondo el tema educativo, debe tener un gran dolor de cabeza porque es que aquí pasa algo. Tenemos a los jóvenes que tienen ese deseo de prepararse de repente con aulas buenas, otros no. Tenemos que decirlo. Con docentes buenos, otros no también. Pero lo cierto es que cuando llegan al campo laboral hay una gran brecha, por decirlo de alguna manera en que lo que sale de las escuelas, lo que sale de las universidades, ese perfil no es necesariamente lo que se requiere. Y entonces nosotros vemos a profesionales frustrados que están con un diploma o un certificado debajo del brazo sin hacer que o haciendo que cuando las capacidades, las aptitudes que necesita esa empresa, esa institución o donde vayan a laborar no está. Entonces, ¿hay un divorcio, señor Quevedo, para que usted nos haga ese planteamiento en este momento? Sí, bien. Gracias por la invitación. Es un honor estar acá. A mí me gustaría poner las cosas en contexto. En la última década, Panamá amplió el canal, expandió su economía en 76%, creó 456 mil empleos, duplicó los salarios y el Estado invirtió más de 15 mil 500 millones de dólares en educación. Eso es nada más el gasto estatal. Sin embargo, los jóvenes de 15 a 29 años que hace 10 años obtenían uno de cada cuatro empleos, a partir del 2009 obtienen uno de cada 15. Los graduandos de educación media aumentaron 7% y los desertores aumentaron 50%. Hoy, 14 mil adolescentes abandonan la educación premedia y media todos los años. Y Panamá es el país latinoamericano con la mayor proporción de adolescentes que ve la educación como una pérdida de tiempo. En ese contexto, creo que es importante que entendamos el momento histórico que vive la educación en este momento. Panamá, a pesar de todo esto que acabo de decir, hoy enfrenta la peor crisis de empleo juvenil en 13 años, el mayor número de ninis en 14 y la peor crisis delictiva de la historia. Y la salida es la educación. Es decir, alinear la educación con lo que requiere el sistema productivo porque efectivamente nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país. Ahora bien, creo que es importante que entendamos que no es solamente la educación desde el punto de vista formativo en conocimiento. creo que hay, en este momento, si yo analizo lo que pasó en los últimos 10 años, la edad promedio en los nuevos empleos aumentó 14 años, la edad promedio en los nuevos empleos ahora es 53 años. Pero el promedio de escolaridad solamente aumentó 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado está demandando, más que todo, madurez, no solamente conocimiento. Entonces, creo que tenemos un momento histórico y yo coincido con la importancia que le ha dado el presidente a la educación. Por el momento histórico, la educación debería ser la plataforma de inclusión social de los jóvenes. A ver, señor Quevedo, me gusta la parte de las estadísticas. Me gusta mucho porque lo que no se mide no existe. Así es. Es bien sabido, y tenemos aquí dos educadores, que la educación es un deber esencial del Estado. Está muy bien definida lo que se llama la obligatoriedad, ¿ok? Gratuita para los estudiantes de este país en las escuelas públicas. Eso cualquiera que lo ve de fuera dice que es maravilloso. Fue una muy buena iniciativa. En el tiempo, los factores fueron cambiando. Usted acaba de hablar de uno de los peores problemas radica en la deserción escolar. Pero yo voy a tocarle a usted, ya que usted es hombre de números, algo para que usted tenga la amabilidad de explicarme esto. Estaba viendo un análisis que en términos del Producto Interno Bruto del PIB, Panamá en materia de educación pública, es el que menos gasta comparado con otros países de la región. Ese es el uno. Puedo poner el segundo para ver si me lo desarrolla. Es decir, el gasto anual por alumno en educación pública en este país es 1.069 dólares. ¿Pero sabe qué? En Chile se invierten 3.055 dólares por estudiante. Hay unas asimetrías muy marcadas. Creo que Chile puede ser un buen modelo. ¿Qué opinión le genera a ustedes? Sí, yo creo que el tema de la educación no es solamente un tema de recursos, es un tema de pertinencia. Es decir, nuestra educación debe formar en competencias que el sector productivo está dispuesto a comprar. Vamos a ponerlo de alguna manera. Sí, tenemos definitivamente un déficit, por llamar así, en cuanto a la cantidad de recursos que se le aportan. Pero creo que es importante también que exista ese alineamiento entre las competencias que se generan en el sistema educativo y las que requiere el sector productivo. El gran problema que ha habido... Estamos hablando de la inversión. Yo estoy hablando de la inversión que tiene que hacer el Estado en los alumnos, individualmente. Sí. Eso tiene un número que tiene que ser considerado. Sí. Entonces, comparativamente hablando, ahí hay una disparidad en cuanto a lo que representa para un país como nosotros que nos jactamos de que somos un país rico, pero con gente pobre. Entonces, hay una situación real. ¿Por qué esa asimetría, le llamo yo, en cuanto a Panamá y Chile, en cuanto a la inversión en el estudiante? Sí. Ok, pero yo creo que dentro... No solamente la pregunta que yo me daría es cuál ha sido la rentabilidad de esa inversión. Ok. Es decir, invirtió mil o tres mil o lo que sea. Ese muchacho consiguió empleo, vive de su propio negocio. Yo creo que estamos hablando de un tema de costo-beneficio. Uno. Dos. Paradójicamente, Chile es el país... Nosotros tenemos una deserción escolar que ronda alrededor del 62% en educación premedia y media. Es un cándalo. Sí. En Chile, Chile es 18%. O sea, que hay una relación entre la inversión. Definitivamente no. Hay que invertir definitivamente mucho más en infraestructura, mucho más en métodos de enseñanza, inclusive ahora con la tecnología que realmente está cambiándolo todo. Todo lo que es el mismo concepto a través del cual se da educación ha cambiado ahora con las plataformas digitales. Entonces, sí, definitivamente hay un enorme déficit. Y no solamente en el mundo de la inversión, en el costo, sino también en el beneficio. Y yo creo que es importante que en la medida que nosotros nos comparemos con esos otros países que están más avanzados que nosotros, y que dicho sea de paso, pues Chile es la economía más competitiva. Sí, pero hay otros países que están por delante de nosotros, también puse Chile para llevarlo en extremismo. Es correcto. Y copiar, digamos, mejores prácticas, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero yo creo que estamos en el momento apropiado para hacernos estas preguntas. Justamente en este momento yo creo que estamos partiendo de una hoja en blanco. La impresión que yo tengo, ¿por qué? Porque se han dado situaciones, y aquí yo no es que me quiera extender, pero hay... Por ejemplo, en el periodo 2009-2014, la población estudiantil de 15 a 29 años aumentó 72 mil jóvenes. La población estudiantil aumentó 71, ¿ok? 71 mil. ¿Qué ocurrió? Hubo, obviamente, eso fue tres veces más o cuatro veces más que lo que se aumentó en el periodo anterior. Señor, eso me ha generado, me aumentó la decepción, me aumentó el número de graduandos que están hoy desempleados. De tal manera que tiene que haber un alineamiento entre la educación y la capacidad del mercado laboral para absorber a esos jóvenes. Entonces yo creo que estamos en este momento replanteando estas cosas. Inclusive la misma ministra ha hablado de estas cosas. Estamos hablando de mejorar la pertinencia, estamos hablando de invertir más. Además, creo que el presidente está bastante comprometido con aportar los recursos. Y yo creo que es el momento de hacer esas preguntas, ¿no? Las preguntas y, de alguna manera, poner todo sobre la mesa. Yo creo que estamos en este momento. Yo creo que hay ámbitos fundamentales en esto de la educación. Primero está la familia, segundo está la propia sociedad y tercero está el Estado. Yo creo que ambas cosas ojalá puedan unirse. Viene Marse en Debate Abierto. Bueno, un programa, hoy hemos, esta empresa, este programa, muy comprometido con la educación. Hemos tenido durante largo tiempo dedicarle un día a la semana a la educación. Por supuesto, esta no es la excepción. Con la virtud propia de un buen periodismo que es tener las partes. Tenemos el Estado, la representación del Estado, pero también tenemos los grupos de los representantes del gremio de los educadores. Dorca, comienza usted con nosotros. Vamos con ellos. Claro, yo dije, bueno, viene el bloque de los dirigentes. Con lo escuchado, profesor Montero. Bueno, consideraciones porque aquí se apunta a todos lados, pero también el educador y ustedes como dirigentes magisteriales tienen sus puntos muy bien marcados. Y sé que han sostenido también reuniones con las nuevas autoridades. Sí, gracias. Buenas noches por darme la oportunidad, Dorca y licenciado Guillermo. Y a todos los panelistas, compañero Pinto, saludo. Buenas noches. Voy a hacer un resumen rapidito. La primera pregunta que usted le dijo al licenciado, al viceministro Pío, nosotros los gremios hemos tenido esta lucha incansable de la violencia de pirata que datan de más de 10 años. Y eso no es que nosotros estamos yendo a la calle para un aumento más, sino que es algo que nos adeudan a muchos docentes. Y que, bueno, se dijo que se va a pagar, esperamos, ya lo dijo el viceministro por parte de las autoridades, que va a ser en el mes de septiembre. Porque el docente dice, si yo traves esa plata, yo la quiero ver en mi salario para decir que me pagaron. Claro, es un derecho. Ahora mismo nosotros, para mí es una percepción. Porque no la estamos viendo en el salario. Porque se dijo que en la segunda de agosto se iba a comenzar a pagar. No a tramitar, a pagar por las mismas autoridades. ¿Cuándo se hizo eso? En las reuniones que hemos tenido con las autoridades del Ministerio de Educación. Se dijo que en la segunda de agosto se comenzaba a pagar, inclusive los 1320 que lo sabe el compañero. No a tramitar, porque ya eso estaba. El gobierno anterior mintió, nos dijo que en abril se pagarían los 32 millones, ahora aumentó a 39 millones. Y nos mintió, la administración pasada, de ese dinero que ya estaba. Y nosotros esperemos, bueno, que se cumpla eso. Es más, estamos los gremios tratando de presentar una propuesta para poder que se modifique ese pago, no en julio. Si el presupuesto se ejecuta en marzo del 2020. Así que, de repente, buenaventurado si nos llega antes, ¿no? En el tema de infraestructura, mire, a mí me preocupa, porque ya el señor viceministro me ha escuchado, sobre la administración pasada, se le dieron 1.067 millones de dólares. Tenían 300 funcionarios idóneos para intervenir en estas escuelas. Nos echaron un cuento también. Hay 1.090 escuelas, rancho todavía, dicen que intervinieron 188. Hay todavía colegios, 1.090 escuelas que no están registradas a nombre de la nación. Si usted hace un contrato con una empresa, como Cosige, que estimó la cosa pública, Cosige trabaja en un ministerio, para que usted sepa, trabaja en un ministerio. ¿Quién es? Cosige, la empresa Cosige. ¿Son panameños? Yo soy una empresa, ¿es panameña? Hay que ver si son... Hay responsabilidad. Correcto. Ellos le dieron, en un ministerio, timaron la cosa pública y el Meduca los contrata. Se gana la licitación de la Escuela República de Italia. Se llevan el 50%. El Meduca le pagó. Y ahora las aseguradoras, como dijo el viceministro, son las que tienen que intervenir. Y cositas, porque no van a darle todo. Entonces, esto hay que tomarle cuenta, porque si las escuelas no están a nombre de la nación, como no sabemos qué van a hacer con la Escuela República de Venezuela, si la van a restaurar, si la van a demoler, no se sabe nada. Y los muchachos están, como en la Escuela Ernesto Teleferro, que están en centros comerciales. Imagínense, todo eso es preocupante. Hay que buscar una estrategia, un mecanismo, porque lo que no ha habido en el Meduca, que es un monstruo grandísimo, es la planificación, la mala inversión y la gestión. Ustedes han estado escépticos con otras administraciones, pero lo que han visto de esta administración, no solamente el compromiso del presidente, que la educación va a ser la estrella, sino en la parte operativa, en la parte práctica, los dirigentes magisteriales se sienten un poco más confiados de que las cosas que se han dicho se van a cumplir. Con la reunión que tuvimos con la ministra y el señor presidente hay expectativas. Yo creo que tienen 62 días de estar en el gobierno. Y se le da, nosotros estimamos a darle los 100 días de gracia que se le da a todo el gobierno, porque sí, mencionó el compañero trabatidora, que ellos tienen un eje, el eje de estudiar sin hambre, capacitación docente, todo aquello, pero sí, con respecto al licenciado, el recurso es importante. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros hemos estado defendiendo el 6%, aquí está este documento del 2016, acuerdos firmados por cinco ministros que le mintieron a los gremios. Eso no puede ser el 6%. ¿Ustedes saben cuánto le está dando actualmente el 3.5%, que son 1.200 millones de dólares? Nosotros hemos participado en la comisión de presupuesto, donde los padres de la patria le han dicho no a la educación. Pero ¿sabe qué? Hay que analizar también, me parece que son justas las reclamaciones. No discrepo en eso. Pero la falta tal vez de voluntad por parte de algunos gobiernos, por falta de iniciativa, por capacidad, por lo que sea, se ha permitido que los paros en la educación se prolonguen durante mucho tiempo. haya faltado lo que se llama cintura política, me parece a mí, la capacidad de poder negociar en buenos términos. Pero creo que dentro de esta buena voluntad que se está manifestando, también debe haber una evaluación de la calidad de los mismos maestros, de los educadores. O sea, los maestros no pueden ni los profesores estar ajenos a que tienen ellos que ser también evaluados. No sé ustedes que están pensando en ese sentido. Bueno, buenas noches a todos. Buenas. Y a los maules televidentes y oyentes. Definitivamente que, desde 1956, los únicos servidores públicos en este país que se han evaluado son los educadores. Buena o mala esa evaluación, somos los únicos que rendimos cuenta, cosa que no debe ser, ¿ah? Aquí en Panamá, todo el mundo tiene que hacer rendición de cuentas. Yo creo que... Los que trabajan en el Estado. Y los que son funcionarios. Y los que son funcionarios, todos. Yo tengo que decirles que, yo veo con mucha perspectiva al señor presidente, y si la estrella de su gobierno es educación, él tiene que saber que tiene muchas cosas que... que se va a enfrentar a muchas cosas difíciles. ¿Y ejemplos? Ejemplos. Por ejemplo, en materia de infraestructura, en materia de ejecución. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de un 3,5, pero el Ministerio de Educación no ejecuta de la mitad. ¿Sí? Nosotros estamos pidiendo, como lo establece el artículo 166 de la ley 47, orgánica de educación, que se establezca el 6% del Producto Interno Bruto a educación para poder suplir todas esas carencias que hay en el sistema. Ese porcentaje que hay casi en todos los países. Sí. 6% en Panamá, ¿cuánto es 2? En Cuba, que es un país mucho... Bueno, 12,7. Imagínate. En todos los países está mucho más arriba. Entonces, nosotros, modestia y aparte, estamos reclamándole al señor, a los gobernantes. Primero lo hicimos en el 2006, con el gobierno pasado, que nos agarraron tontos, nos mintieron. No solamente a los educadores, también a la sociedad panameña. Pero hay un tema muy puntual, es que si no tenemos los recursos, nosotros no vamos a empujar esta carreta. Eso es mentira. Y el viceministro de infraestructura se va a ver de repente atascado con tantas necesidades que hay en los planteles educativos. El tema de la deuda de los docentes, eso parece cíclico. Y no debe ser. No debe ser porque es el único funcionario público que se le adeuda 19 años de atraso en una deuda. Eso es imperdonable, intolerable. Eso es bochornoso. Además, eso da vergüenza. Entonces, nosotros tenemos que ser cónsonos con la realidad. Ahora, hay que tener un cambio de actitud de todas las partes, no solamente de los gobernantes, de las autoridades, también nosotros, los educadores, los padres de familia. Es un buen mundo. Los padres de familia tenemos que tomar una, tomar el umbral correcto con nuestros hijos. El señor hablaba de los minis, de los desertores. ¿De quién es esa culpa? De los educadores. Un señor es culpa del hogar. Y los problemas delincuenciales, la tasa es altísima que tenemos en estos momentos, que da vergüenza en el país, de la delincuencia, de la drogadicción y del crimen organizado. Es un problema multidimensional. O sea, tiene muchas cabezas. De todo sualitativo, de hábitos, de actitudes, de responsabilidades que debemos tener todos. No solamente el papá con los hijos, también los hijos con el padre. El sistema educativo que estamos utilizando en estos momentos es longevo. Además está desfasado. Nosotros seguimos hablando de Cristóbal Colón, por ejemplo, en historia. ¿Y quién fue ese ciudadano? ¿Y por qué hablamos tanto de él? Para mí fue un ladrón, un violador y todo lo demás. Entonces nosotros seguimos en esa mediocridad en la parte curricular. Yo he dicho muchas veces, nosotros lo que necesitamos es una abolición total del sistema educativo y entablar un plan nacional de educación, plan nacional que todos los gobiernos respeten, pero que tenga una política curricular a la arreglada. Cuando usted escucha y ve, cuando usted ve y lee los ítems que forman las pruebas las pruebas CERCE o PISA, usted se da cuenta que esos ítems nosotros no los estamos dando en Panamá. ¿Y cómo queremos que los niños lo respondan bien? Ok. Tengo un corte comercial, pero ¿sabe qué? Está comprobado que solo la educación es una de las vías mejores para sacar de la pobreza a la gente. Comprobado. Esos son números estadísticos fríos, pero puntuales. Viene más aquí en Debata Vieron. Hablamos hace un instante de la importancia de que el sentimiento de pertenencia es importante, pero sobre todo el orgullo de decir yo estudié en tal colegio o escuela pública, no importa. O decir mis profesores fueron tales, tales, más tales. Ese tipo de compenetración entre la parte humana con la parte de la educación es fundamental también. Tenemos que recobrar eso porque sospecho que se ha ido perdiendo un poco Dorcas. Claro, pero lo que decía el profesor Pinto tiene mucha razón porque hay falencias, por ejemplo, y ya el profesor, el licenciado Quevedo no me dejará mentir, y los viceministros y los dirigentes magisteriales es que nosotros tenemos en las aulas de clases a chicos del presente y futuro con educadores del pasado. O sea, y hay una cosa, ya allí hay algo que no encaja. Por otro lado, está el papel de los padres que vaya para la escuela, voy a decirlo en buen panameño, allá que el profesor se encargue. Miren, nosotros tenemos un ejemplo muy claro, a mí me encanta leer la historia de Finlandia, cómo ellos han tratado el tema educativo. En Finlandia, y los conocedores en la materia no me dejarán mentir, son cinco años, pero es que hay un filtro para ser un educador y en los dos últimos años ¿pasa quién? El docente con ese perfil de vocación. Si nosotros hoy vamos a las escuelas y se lo digo porque me ha tocado verlo, me ha tocado ver a jóvenes amagando a profesores y de repente yo digo, oye, pero este muchacho ¿cómo hace con el padre? Pero de repente la persona me dice, no, lo que pasa es que no es el papá, es el profesor y el profesor permite eso. Entonces, aquí hay un tema de autoridad que se ha perdido que ya usted no sabe ni quién es el estudiante ni quién es el profesor. Voy con el tema y lo digo por experiencia propia porque sé de casos ya documentados con situaciones como esta. La tecnología, esta es la tecnología de algunos profesores porque sé que la mayoría son buenos. Vamos a formar un grupo, en el grupo se ponen las tareas y la hora de clase el profesor se la pasa chateando y los muchachos porque ya usé la tecnología para decirle cuál es la tarea. Viceministro, esto es lo que se está dando. Entonces, cuando nosotros vamos a eso, profesor Pinto, usted bien lo ha dicho, ¿cuál es el compromiso del docente que esté en las aulas de clase utilizando la tecnología? No hay ninguna utilización de la tecnología porque si yo voy a armar un grupo solamente para hacer eso, entonces no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces viene un tema que lo hablábamos al inicio, el tema de la vocación, ¿cuántos educadores con vocación nosotros hoy tenemos? Antes el salario de un docente y lo digo porque sé de esto, era un salario de qué, 200, 300, 400 dólares. Hoy en día, ustedes me corregirán, el salario de un educador son 1,200, 1,500 dólares. Entonces, ¿voy al trabajo por el salario o voy al trabajo porque me gusta hacer eso? Regreso al tema del sentido de pertenencia, no solamente del estudiante, yo estoy orgullosa de haber salido de la perra, Pablo Sánchez, mi alma mater en la chorrera, pero y el docente está orgulloso del plantel donde está dando clase, está dando su clase realmente con amor y el padre de familia, ¿va a la escuela a buscar la beca universal o va a la escuela a ver cómo van sus hijos? Entonces, estamos hablando de muchos talones de Aquiles que al final del camino hacen que la educación en vez de ser la estrella esté cubierta por una gran capa, una gran alfombra donde no puede, gracias, nubosidad, donde no puede alumbrar porque señores, usted podrá pagarle a todos los educadores y usted podrá tener todas las escuelas en mejores condiciones, pero si los actores no se suman y no hay responsabilidad, aquí vamos a seguir hablando de la educación y vamos a tener el 12%, el 12% dado por el gobierno y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada en educación. Yo pienso que hay un compromiso de la educación donde ha involucrado gente, varios sectores que han dado luces, nosotros desde la organización donde nosotros pertenecemos que es la UNED le entregamos al señor presidente 10 medidas, 10 recomendaciones para mejorar el sistema educativo, entiendo que la otra organización UNESEP también lo ha hecho, el tema es que es un compromiso de todos, pero también hay que tener un cambio de actitud, la población docente en Panamá está longeva y la gente está quedándose a trabajar porque la situación económica no es favorable, porque tiene compromiso, etcétera, etcétera y nosotros observamos un alto porcentaje de, por ejemplo, administrativos, llámese administrativos, directores, supervisores, etcétera, etcétera, jubilados y se quedan en el sistema, lo mismo, hay docentes, entonces, ¿qué pasa con el docente que ya, como quien dice, llegó a la meta? ¿Se echa? Algunos, pues nosotros nos vamos a generalizar porque eso también sería irresponsable de mi parte. Permítame, yo quiero un giro de timón, a ver, hablábamos nosotros en este programa de la importancia que tienen la preparación de técnicos, más técnicos, hay una falencia en ese sentido en Panamá, es necesario aumentar los niveles de preparación en materia de habilidades técnicas, nos decían que de los trabajos mejor remunerados que hay hoy en Panamá, son aquellas personas que se manejan en ese ámbito y que hay una ausencia, una falencia, ¿ok?, de personal técnico especializado. Estamos nosotros viendo siempre hacia otros lados, todo el mundo quiere buscar y decían ellos también los invitados carreras las que llaman blandas, ¿no? Entonces, de esa falta de personal calificado, ¿qué está empezando a hacer el Ministerio de Educación? Bien. Me parece importante el tema al que se refirió el profesor Humberto Montero. Pero hábleme de las escuelas técnicas, deceministro, no podemos, no, 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 aquí no, este programa nosotros llevamos el tema, discúlpeme, el tema de las escuelas, la gente con habilidades técnicas. Bien. ¿Usted consigue un plomero fácil? No. No. ¿Usted consigue un nada? Un electro mecánico. A ver, en el caso de las carreras técnicas hay que hacer la distinción, de las de técnicos superiores que se dan a través de los institutos superiores. Tenemos algunos en el país, está el ITSE, que se inauguró y bueno, sin que hayan concluido las instalaciones, pero ahí está. Y otra es para el trabajo, lo que acabas de decir, de un plomero, por ejemplo, que ese tiene que ver con el INADE. ¿Ya? Es para el trabajo únicamente. Entonces, lo que queremos preparar es, indudablemente, la oportunidad que se prepare a nivel técnico, pero que también sirva de pasarela para que el estudiante pueda ingresar a la universidad y terminar el estudio. Pero tiene un inicio. El inicio que yo me refiero es, y lo voy a decir así crudamente, hay un número importante de extranjeros, respeto a los extranjeros, que están llenando esos espacios por falta de manos de obra especializadas, viceministro. ¿Y sabe qué? Es un error de nosotros como país. El Ministerio de Educación tiene que mirar, no nada más ser una visión singular, tiene que verlo mucho más amplio en el espectro. En Panamá hay oportunidades, son un hub logístico es el término que se utiliza hoy día, donde no hay, lo dijeron aquí empresario, usted estaba aquí Dorca. Es correcto. ¿Qué hace falta personal? Si yo fuera miembro del Ministerio, yo miro un poco más hacia allá sin dejar de ver la otra. Ahí hay un potencial que nosotros tenemos que desarrollar para bien. A eso le refiero que se piensa hacer en las prácticas vocacionales, técnicas, etc. ¿Qué se va a hacer usted? ¿El cambio? ¿Qué cambiaría usted con la estrella? Bien, en la misma dirección que iba. Para eso son los institutos técnicos superiores. ¿Cuántos tenemos? Existen alrededor de 14 o 15, si no me equivoco. A nivel nacional. En Chorrera se está terminando un instituto superior para lograr efectivamente las carreras técnicas. Ahora, la ley orgánica de educación permite las carreras técnicas intermedias. Es decir, que a nivel de la media se pueda preparar al estudiante en una carrera técnica intermedia y a través de un currículum flexible pueda obtener el bachillerato industrial que le permita continuar estudios universitarios. lo que quería decir y quiero terminar la idea es que en las carreras técnicas a nivel superior de los institutos superiores no hay una pasarela para ingresar a la universidad. Te corta porque no te reconocen los títulos. ¿Y qué se hace entonces? Bueno, hay un problema que hay que legislar exactamente. Lo que pasa es que hay algún problema que en educación, si bien se ha dicho que debemos ponernos de acuerdo, hay algunos sectores que consideran que son los únicos que conocen de educación. Oiga, ¿les igualdad en el salario con las maestras y profesoras comparado con los de los hombres ¿cómo marcha eso? No, eso es igual, el título es igual. Después que tenga el título el salario es igual. Sí, señores. Hoy día en educación hay un salario básico que está alrededor de 1.200 dólares como tú lo acabas de plantear y de acuerdo con los títulos y la categoría indudablemente sube. Hoy día un educador está ganando 1.800, 2.000 dólares. O sea que ha mejorado la parte social. Sustancialmente. Sustancialmente. Pero ¿quiénes son los sectores que creen que ellos lo saben todo y quiénes son? Aquí hoy día hay sectores que consideran que son los dueños de la educación. Dígame uno, uno nada más. Y está mirando para allá. No, yo no me refiero exclusivamente a los educadores. Lo que pasa es que tenemos que deponer intereses. Ese es el grave problema que todos tenemos que hacer. Todos, por supuesto que sí. el Estado, los educadores, las universidades, ¿verdad? El sector laboral, lograr el entorno, los empresarios. Los empresarios. Los empresarios. Es una larga lista pero me están pidiendo que acabe el problema. ¿Saben qué? Hay que sacar la política de la educación. Así de sencillo. El día que se saque esa mano peluda verán que esto cambia aquí en este país. Oye, no dejo que el ministro le respondía nada. Es que no vamos. Se acabó el tiempo. Otro programa. La persona que decide eso la tengo aquí en el oído diciéndome esto se tiene que llamar otra vez. sí, Como decimos allá en mi tierra que vamos picados. Este es el primer asalto nada más. Nos comprometemos a esa segunda parte. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido muy amable. Muy buenos aportes, muy buenas noticias, así que debo reconocerlo. ¿Qué le parece, Dorca? Bueno, nos vamos. Sí, nos vamos. Es hora de irnos. Buenas noches, hasta mañana.